¿Qué alimentos y suplementos son indicados para una dieta cetogénica? Los alimentos que tienes que incluir en una dieta cetogénica, primero son las proteínas, que son las que te ayudan a recuperar el tejido muscular lacerado o roto en tus entrenamientos, también para ayudarte a una dieta cetogénica a no perder degradación proteica por medio de la gluconeogénesis, y, por supuesto, una pequeña cantidad de grasas, de 15 a 25 gramos, de grasas siempre esenciales, distribuidas en todas las comidas. Puedes tomar una pequeña cantidad mínima de carbohidratos, no más de 50 o 60 gramos, dependiendo de la persona y la tolerancia a la cetosis, y esos carbohidratos deben ser de muy índice glucémico bajo, ¿vale? En este caso, mi recomendación siempre son verduras fibrosas y repartidas en todas las comidas. Respecto a los suplementos, los suplementos que te pueden ayudar a tener una buena cetosis o a que no te saques de la cetosis son el R-Ala, el ácido alfa-lipoico en forma R, el picroninato de cromo, el pH control total, ya que la dieta cetogénica es una dieta que de por sí acidifica al cuerpo bastante, calcio y magnesio, que son los dos minerales que más excreta un metabolismo en proceso de cetosis. ¡Gracias!